La traducción o síntesis de proteínas es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. En esta traducción el ARN mensajero se va a decodificar para generar una cadena de aminoácidos con una secuencia determinada y este polipéctido va a formar la proteína. Para formar esta cadena de aminoácidos con esta secuencia determinada se utilizan las reglas del código genético para ir leyendo los codones del ARN mensajero e ir uniendo los aminoácidos correspondientes. También actúan el ARN ribosómico que forma la maquinaria de los ribosomas y el ARN transferente que va a captar los aminoácidos y los va a ir colocando en su posición determinada pero en el ribosoma. Bien, la traducción tiene tres etapas, iniciación, elongación y terminación y previamente debe haberse producido la activación del aminoácido. Se denomina activación del aminoácido a la unión del aminoácido por subprocarbosilo con el extremo OH libre del ARN transferente correspondiente. Esto lo realiza una enzima que se llama aminoacil ARN transferente sintetasa. Esta enzima es capaz de reconocer el anticodón que está en el bucle 2 del ARN transferente y el aminoácido correspondiente que tiene que unir. Porque una vez unido, ese anticodón va a servir para colocarlo en la posición adecuada y por lo tanto el aminoácido correspondiente tiene que ser el que se une y no otro. También para comenzar la síntesis de la proteína o la traducción debe formarse el complejo de iniciación. Para esto se tiene que llevar a cabo el reconocimiento de la caperuza de ARN mensajero por la subunidad pequeña del ribosoma. La caperuza del mensajero es el extremo 5' que es un ribonucleotido modificado que es el metilguanosintrifosfato. También actúan los factores de iniciación que son proteínas y el primer ARN transferente que se va a unir es el que porta la metionina. Y se va a unir al codón de inicio a UG ya que su anticodón de 3' a 5' es UAC. Se utiliza ATP durante el proceso para aportar energía. Y una vez se ha unido el mensajero a la subunidad pequeña del ribosoma se va a producir la unión de la subunidad mayor del ribosoma. Ambas subunidades con anterioridad están separadas. Al unirse las dos subunidades van a quedar tres hendiduras. La hendidura o sitio P, pectidid, que es donde va a quedar situado el ARN transferente de la metionina. Una hendidura o sitio A que se denomina aminoacil. Y por último una hendidura o sitio E que es de liberación del ARN transferente. Una vez constituido el complejo de iniciación en el cual tenemos la metionina unida mediante su ARN transferente al codón correspondiente. Comienza la fase de la elongación. En la fase de elongación se van inundiendo sucesivamente los aminoácidos correspondientes a los codones del ARN mensajero. Cada uno gracias a la complementariedad de bases del codón con el anticodón del transferente que lo porta. Esto lo va a catalizar un complejo enzimático que se llama pectidiltransferasa. El complejo pectidiltransferasa es una ribocima. O sea, tiene actividad enzimática pero no es una proteína sino ARN. Y se desarrolla mediante lo que se denomina el ciclo de elongación. En el ciclo de elongación en una primera fase va a entrar el aminoacil ARN transferente correspondiente en el sitio A, en el sitio aminoacil. Y esto ocurre por complementariedad del codón del ARN mensajero y el anticodón del ARN transferente. En una segunda fase, el aminoácido que estaba en el sitio P se va a unir al aminoácido que está en el sitio A. Aquí es donde actúa la pectidiltransferasa que va a producir la formación del enlace pectídico correspondiente. Y en la tercera fase, el ribosoma se va a desplazar sobre el ARN mensajero produciéndose lo que se llama la traslocación ribosomal. De forma que van a cambiar de sitio las distintas unidades. El transferente del sitio P va a pasar al sitio E para ser expulsado puesto que ya no tiene aminoácido. El transferente del sitio A con el péctido va a pasar al sitio P y va a quedar libre el sitio A para que entre el siguiente transferente. Vamos a ver esto en esquema. En una primera fase, en el complejo de iniciación teníamos el aminoacil, el metionil ARN transferente unido. O sea, el ARN transferente con la metionina, que es el codón de inicio, y en una primera fase entra el transferente del siguiente aminoácido. Y entra en la hendidura A que es la que está libre. A continuación se produce el enlace pectídico entre el aminoácido que estaba en el sitio P, en este caso un aminoácido nada más, con el del sitio A, y aquí actúa el complejo enzimático pectidin-transferas. Se libera el ARN transferente que ya no tiene aminoácido y que irá a unirse con otro, y se produce la traslocación ribosomal pasando el transferente del sitio A al sitio P. Ese transferente es el que tiene el péctido que se está formando. El sitio A queda vacío para que empiece un nuevo ciclo. En este nuevo ciclo entra el transferente cuyo anticódono es correspondiente al codón siguiente, en este caso cisteira. Se produce, mediante la peptidin-transferasa, la unión del péctido al aminoácido que acaba de entrar por el enlace pectídico, la expulsión del transferente que no tiene ya aminoácido, y la traslocación ribosomal. Así, sucesivamente, se van uniendo los siguientes aminoácidos hasta que se llega a un codón de fin, que no tiene ningún transferente que se une y ningún aminoácido que se una, y se libera la cadena polipectídica. En este momento también se disocia el ribosoma. Una vez se disocia el ribosoma y se libera la cadena polipectídica, esto se le denomina terminación. No hay ningún transferente que tenga un anticodón correspondiente al codón de fin, sino que aquí lo que entran son los denominados factores de terminación. Bueno, ¿dónde ocurre todo esto? Pues ocurre en los ribosomas, pero ¿los ribosomas dónde están? Pues en prokaryotas, el mensajero se traduce directamente en el citoplasma, puesto que no hay núcleo, y se puede traducir según se va transcribiendo. O sea, se está produciendo la transcripción del gen, y al mismo tiempo se puede producir la traducción del mensajero que se está formando. Como la transcripción es 5' a 3', se va formando el mensajero 5' a 3', y se traduce de 5' a 3', pueden ocurrir ambos procesos al mismo tiempo. En eucarietas, sin embargo, la transcripción se realiza en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Puede ser en el citosol o puede ser en el retículo endoplasmático rugoso, donde los ribosomas están adheridos a la membrana del mismo. En eucariotas, por tanto, la transcripción y la traducción están separadas, los mensajeros son más estables que en procariotas porque tienen la cola poli-A que los estabiliza, y los mensajeros son monocistrónicos, o sea, llevan información para la síntesis de una sola proteína, mientras que en procariotas suelen ser policistrónicos. Como ya sabemos, en el extremo 5' tienen metil-guanosintrifosfato, y los ribosomas en eucariotas son 70S, mientras que en procariotas son 80S, mientras que en procariotas son 70S. El primer aminoácido en eucariotas siempre es la metionina, aunque luego se suele eliminar, y los factores de iniciación en procariotas y en eucariotas son distintos, pero bueno, son factores proteicos. En cuanto al destino de las proteínas, en eucariotas los ribosomas del citosol suelen dar lugar a enzimas, a las proteínas que van a pasar al núcleo, a las mitocondrias, a los proboplastos, a los peroxisomas, mientras que los ribosomas del retículo endoplasmático dan, para empezar, todas las proteínas de membrana, ya lo vimos en el retículo endoplasmático, y dan lugar a hormonas, a enzimas y productos que van a ser enviados al exterior, van a ser secretados a través del aparato de Golgi y el exterior, y también las proteínas que van al interior de los disosomas. Una vez sintetizada la proteína en la traducción, puede haber una maduración de la proteína. También hemos visto esto cuando vimos la célula. Puede haber cortes proteolíticos, para empezar, se suele separar la primera secuencia, el comienzo de la secuencia donde está la metionina, porque las proteínas no suelen empezar por metionina, y a veces se elimina un pérdido intermedio. Vimos un ejemplo de esto con la insulina. Se forman los puentes de sulfuro, se pueden adicionar grupos prostéticos, glúcidos, lípidos, el grupo hemo, coenzimas, cofactores, todo esto hemos visto distintos grupos de proteínas, en el tema de bioquímica, que tenían este tipo de grupos prostéticos, que tienen que ser unidos. Y también puede, en ocasiones, haber modificación covalente de aminoácidos. Las fosforilaciones, que llevan a cabo las quinazas, acetilaciones y metilaciones. Gracias.